Música My God is greater Oh He goes I have a life That doesn't I have a life And I have a life Two to 65 From the college ai I had high 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 para que te quede a las canciones de nosotros. Para que te quede, te quede, para que te quede toda la vida y esa tierra. Gracias por ver el video. Amén. 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 Ya Hosea, ypendi se gatuñue nguhunu hudu Gwekuti agashake le nchombile tiwa mkoma Lea ienda le mbilo ye profetu Hosea Yanga habe gli nanzi Tiwa koma legache abanega Ashie ina yungu hudu profetu Wanku hudu Hosea Ahambe koma Ayetua leni Ahambe koma Ayawkuasha Bati hosia amlanzelela noma gunjalo. Soge utziwagele mbilo lebe gaipila hosia, mbilo smagatze le gaipila agunga azi noma azi nesive saakile simpilisa leona smagatze. Gune tikatze smagatze lako na atikanza smagatze asilanzelela afuna guzi simbuisela anenaye votwa asimbalegele. Hosia bazaluane ushumayela etikatze umatima. Hosia upala emakama la tunwa ununguluona lako na ati hosia ngani nagegela na nzekazi etane nisenza weni lebe yomine lebe nevushisa. Ngani ngegela bazaluane nge likama la pala mo hosia la sekatze ishtane. Ngani nagegela nisekati etane. Yini ishtane bazaluane. Ihtane bazaluane noma ishtane. Ngani nge likama la pala mo hosia la sekatze ishtane. Ihtane bazaluane nge likama la pala mo hosia la sekatze ishtane. Inzao basalwane lenge natiaani, inzao lenge nati tata Sogegutfutis magatselana, ngani nagegela nisekati en tane Nganonda nisekati en taweli lenge namvula Ewe palang gulungulu palang ale zaho del tani Jongo me senglanzi sile wabuti lichtane basalwane Inzao lenge namvula, inzao lakona unukunine fuyasluane Inzao basalwane lelukunine upila gio There is no grass, no water Enne simo se mnoto, ekazi eshtane abu siso simo nisigaste Embelevi nishtane basalwane Inzao lega apiga pulu, inzao impilo lengege seize ibekona Wotwa mune magamala wapalang osmarate Nagapalela resipen saka israeli Nge mprofeti hosia Uti ngabu nagegela israeli usasehane Gulenzao israeli Leme kumele uti ngadegau sahane so pidegiyo Mine ngabu niga impilo Gulenzao israeli Lenga mbelewa sahane so kone nshokufuya Mine ngabu niga wakona nshokufuya Israel, eta wen, lenge mbonaga ala Inasio inta, woye pila badu Mine ngabu niga imdilo israeli Gulenzao israeli So mkosli iwewe So gilabu fesfa Gudungudu kolumana israeli Uti ngabu nagegela usasehane Ngabu nagegela ussefendele kakatseri Ngabu nagegela ussefendele shisago Bazanoane, ekaatsehane Unetimo lesipegana natu Umoya wetu, bazanoane ushona pasi Imbilo yetu ya lasega Imbilo yetu ya shaselega Imbilo yetu shaselewa timo letibukai But in that desert Uti smagatse ngabana Israelei wa hola unu uli minyagela Ngema shumlamane As ekaatsehane Um shaba um shigele israeli Ekaatsehane wa guna namaanti Wa guna namafula Bati smagatsehane Wa fusa diyalu Smagatsehane Wa fusa imitfombo Smagatsehane Wa fusa imitfombo Smagatsehane Wa fusa imitfombo Israelei Bati israelei So mkoshli wemkulukuu Bazanoane, nishtane It is a place where we are given A reminder that we are once in a danger We are once in a hardship And we are once in a hardship Lako nane Bilo yetu Bazanoane Mesef tengreni Nwe ufa Solitane Bazanoane Inzao Lako na imele Bilo yetu Yaga moya Lako na Sonseleko Naga Wakulu Sachula Ukulungulu So Bazanoane Israelei Naga sekaatsehane Bega maati Ukulungulu Israelei Naga sekaatsehane Wakulungulu Israelei Naga sekaatsehane Wakulungulu Naga sekaatsehane Nau sekaatsehane We are metem Wakulungulu Nau sekaatsehane We are Kana Musmaratin In actual faith Ekaatsehane We experience An intimate relationship With God Ekaatsehane Basanoane Gula Kona We stand alone Before God And Kran Ekaatsehane We empty ourselves We empty our obstacles To God We reflect on our faith In God Ekaatsehane We examine our values Our lives Ekaatsehane We are forced to live With the ambiguities Of life But Ekaatsehane And Kran I don't like to Ekaatsehane We shall have a Ekaatsehane We are Mgulungulu nawe, Mgulungulu dame weta, Mgulungulu dame kumelelisa, Mgulungulu dame ngobela, na Israel, wa mngobela ma Filisi, na Israel, wa mngobela ma Maleki, wa mngobela ma Mwaki, wa mngobela ni ma Amonite, Mgulungulu dame katseltani, pentru vti mnobela maures, ammobela ma Mwaki, will mngobela ma Mwaki, yo mngobela ma Mwaki, ammobela ma Mwaki, sve mngobela ma Mwaki, Thammaju, en Israel, la palabra de la iglesia, a la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia, y y y y y El Evangelion dice la palabra de Dios, que la palabra esa palabra es la palabra de la palabra de Dios. Amén, Amén, Amén. y si carretai mundo, y si mirose mundo, si bonagala en dos extremos points, when all is well and all is bad, when all is well, people they forsake the Lord, and all is well, people they turn their back away from the Lord, but when all is bad, they turn their eyes and look unto him. I want to ask you, but the Lord will be saved in theからбо and who will be saved. My viewers will be saved in every year, I would say that all and smiling would be saved in all the other, but when they come with you, you come with the tendency of blaming yourertions, this will accept the extremes, mike el檔 de la sea las las siete 맞ito de COVID, asina mkoshu, asimagatze. Nase tika tinte kumatimu eti nbilo en tetu, asina mkoshu, asimagatze. No, masegu si hampela gata, asina mkoshu, asimagatze. Asimagatze, lo si wetile, wasi weta ikanze tale, waspumelelis, asa gomba, asina mkoshu, asimagatze. Asina mkoshu, asimagatze. Kula, kulu manawena na mute. Mta bela se kaya, se kukuni, mshoktenga alparale mupu. Mta bela, se kaya se kukuni, mshoktenga aliswaya. Mta bela se kaya, se kukuni, nanari amaget. Lepela kukuni, sadamati, mkala, lebela la koli, kukuni, chokutze. Kula, kutze. Kula, kukuni, chokutze. Kula, kula, kutze. Atsun, kwa, nabena, bened, upsa. Kula, kutze. Mkala, naso, mkoshu, vola mkala. Sla lelala, mkala, kutze. Kula, kutze. Kula, kutze. Smagatze, yukkufuna namukla. Nakfuna, Smagatze. Mkala, samagatze. Mkala, samagatze. Mkala, samagatze. y entonces lo trajo a mi nombre. En el nombre de mi nombre, a mi nombre nombre de mis hijos. Como en mi nombre de mi nombre la ingeniería, y mi nombre nombre eso soy. Los nombres que yo trajo a mis hijos. Pero Dios me llevó a mi nombre, Dios me llevó a mi nombre. Por ejemplo, si la gente nos da la la la... Vamos a decirles de que Dios nos ha bendecí. Si la gente nos da la 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 ¡Eso es lo que Dios nos da la la la! Dios nos da la la la! La vida es la vida, la vida es la vida. la vida Para hacer queREY, al amor angustique, hacer que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.